Partieron en la delantera Stormy Nacho, segundo Fuleco, tercero por fuera Kairos, cuarto Tira Blanco, quinto Royal Damping, la sexta ubicación por los palos Catch Me Van. En los 1.100 metros, ante penúltimo Víctor y Warrior, penúltimo la mía Caterina, último a medio por fuera, mejorando lo presente, Stormy Nacho en el primer lugar, un cuerpo, segundo Tira Blanco, curva de los 900, tercero Kairos, en la cuarta ubicación Catch Me Van, quinto por fuera Fuleco, sexto Augusto R, séptimo cayó el jinete de Víctor y Warrior. Girando la última curva, entrando a tierra derecha, a corta distancia por fuera Tira Blanco y pasa al primer lugar, segundo Stormy Nacho, tercero Kairos, en la cuarta ubicación por fuera Royal Damping, quinto se ubica por fuera mejorando lo presente, van a enfrentar los 400, Tira Blanco en el primer lugar, segundo Kairos, tercero por fuera Royal Damping, cuarto mejorando lo presente, quinto Fuleco, la sexta ubicación Augusto R, séptimo por fuera la mía Caterina, pero último Catch Me Van, último Stormy Nacho, van a enfrentar los últimos 200, Royal Damping por fuera, pasó al primer lugar, segundo se va a ubicar mejorando lo presente, tercero Tira Blanco, cuarto Kairos, quinto por fuera la mía Caterina, sigue aumentando ventaja Royal Damping, cuatro cuerpos, muy fácil en el primer lugar Royal Damping, gana Royal Damping, segundo mejorando lo presente, tercero queda Kairos, cuarto la mía Caterina, quinto Tira Blanco, el sexto Augusto R, séptimo Fuleco, la octava ubicación Catch Me Van, último Stormy Nacho, reitero Cayor Ginete en la curva de Víctor y Warrior. Segundo Stormy Nacho, tercero Kairos, la cuarta ubicación por fuera Royal Damping, quinto se ubica por fuera mejorando lo presente, van a enfrentar los 400, Tira Blanco en el primer lugar, segundo Kairos, tercero por fuera Royal Damping, cuarto mejorando lo presente, quinto Fuleco, la sexta ubicación Augusto R, séptimo por fuera la mía Caterina, pero último Catch Me Van, último Stormy Nacho, van a enfrentar los últimos 200, Royal Damping por fuera, pasó al primer lugar, segundo se va a ubicar mejorando lo presente, tercero Tira Blanco, cuarto Kairos, quinto por fuera la mía Caterina, sigue aumentando ventaja Royal Damping, cuatro cuerpos, muy fácil en el primer lugar Royal Damping, gana Royal Damping, segundo mejorando lo presente, tercero queda Kairos, cuarto la mía Caterina, quinto Tira Blanco, el sexto Augusto R, séptimo Fuleco, la octava ubicación Catch Me Van, último Stormy Nacho. ¡Gracias!